Vamos a cruzar sin ver, sin semáforos y vean cómo se están los carros, están esperando a que crucemos porque nos van en la esquina, pero quiero que vengan de este lado para que vean que no hay semáforos, no hay semáforos, vamos a ver, vamos a ver, fíjense, fíjense, vienen, 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 se para muy educada, le decimos gracias, de este lado, todos están parados, le decimos gracias, gracias, esta es la educación vial en la colonia Playas de Tijuana, o sea, aquí sí puedes pasar sin ver, eso se paran porque como nos van en la esquina, piensan que vamos a cruzar y se paran mucho antes de que tú cruces, aquí casi, casi puedes cruzar con una venda en los ojos y se van a parar, así es que bueno, están esperando a que crucemos, bueno, eso se llama educación vial sin semáforos, aquí no he visto un perro atropellado, que bueno, me da mucho gusto, saluditos.